Otra conductora fuera de Televisa. Toda la historia te la cuento. A continuación, ¡iniciamos! ¡Hola faranduleros y faranduleras! ¡Bonito martes! ¿Cómo están? Bienvenidos al mundo del entretenimiento. A primera hora estamos listos para informar de lo que ha estado pasando en el mundo del espectáculo. Y bueno, arrancamos con las notas, porque fíjense que a mí me llama la atención algo de esos últimos días que hemos estado al pendiente de la nota de José José. Y lo que más me llama la atención es la poca cobertura que Televisa hizo. Vemos a Televisión Azteca aventar toda la carne al asador. Vemos a Ventaneando, Venga la Alegría, transmitir, 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 transmitir. Hacen programas especiales, etc. Y lo mismo pasó con la cobertura de Juan Gabriel. Y lo mismo pasó con la cobertura de Edith González. Es decir, en Televisa se están como quedando un poquito atrás en estas coberturas. Y sería muy interesante que las retomen. Porque al final de cuentas tienen a personajes valiosos que puedan hablar de este tipo de historia. Tienen además, ellos disponen con mucho material de José José, porque pues prácticamente toda su vida estuvo en esa televisora. Es decir, tienen las imágenes de la fe más bella, tienen a los actores de la fe más bella cerca. Tienen a tantas, tantas, tantas personas y muchísimo material para hacer unos especiales increíbles. Y desafortunadamente no lo están haciendo. Creo que se tienen que dar cuenta que pues finalmente si la competencia lo hace, que evidentemente la competencia lo hace. Seamos honestos, no lo hacen porque adoren al personaje en cuestión, sino porque les está dando audiencia. Y sumado a este escándalo del cadáver, de que lo encontramos, no lo encontramos, dónde está, pues todo se vuelve mucho más mediático. Y por supuesto el público estaba a la expectativa todo el fin de semana. Veremos si Televisa en las próximas cosas que compitan con Azteca, pues hacen una muy buena cobertura. Porque al menos en esta cobertura de José José, simplemente no sobresalieron. Vámonos, porque este fin de semana salió de Masterchef México, salió el pastor. ¿Se acuerdan de pastor que ya había participado en la tercera temporada? Pues ahora participó en la revancha. Pero su revancha no fue tan buena. Porque a pesar de haber sido finalista de la tercera temporada, en esa ocasión se quedó a medias. Veíamos a un pastor que le costaba sobre todo mucho trabajo la cuestión de los postres. Que fue la gran sorpresa de la temporada. Es decir, cuando ellos toman la decisión de si entrar a la revancha, no sabían exactamente que se iban a topar con que cada eliminatoria tenía que ser mediante un postre. Tenían que recurrir a cosas que tal vez no sean sus fuertes. Como por ejemplo el caso de Pastor. El mismo Pastor, pues obviamente que es de rancho y todo esto. Su fuerte era el manejo de las proteínas. La carne, los pollos, todo ese tipo de cosas. No tanto los postres. Así que este fin de semana se enfrentó a Rogelio, uno de los integrantes más débiles. Más débiles. Imagínense nada más. Y aún así, Rogelio le ganó. Y aún así, Pastor tuvo que salir de la competencia. Salió evidentemente conmovido. Él esperaba ganar el concurso o al menos llegar a la final. Pero no fue así. Pastor fue eliminado. El que también fue eliminado, pero en quién es la máscara, es José Manuel Figueroa, que era marciano. Sí, él era marciano. Recordemos que en este programa de Televisa son diferentes botargas. Y una de las que más llamaba la atención justamente era marciano. Y había gente que decía era Julián Figueroa. Oh no, es Alan el ex magneto. Oh no, es fulano de tal. Pero resultó que era José Manuel Figueroa. Curiosamente, la verdad es que yo no me hubiera esperado que era José Manuel. Porque siento que es como mucho más serio, ¿no? No me lo hubiera imaginado entrando a la botarga. Pero finalmente sí fue él. Aquí estamos viendo la imagen en la pantalla. Y fue él eliminado este fin de semana. De quién es la máscara reality exitoso de Televisa. En más información, Atala Sarmiento ha regresado a YouTube. Sí, señores. Atala Sarmiento lanzó su canal de YouTube al salir de Ventaneando. Pero cuando le llamaron de intrusos, lo dejó a un lado. Dijo yo, mejor me voy a lo que me deja más dinero. Y se fue a intrusos. Descuidando así su canal de YouTube. Que me parece que es una muy buena opción. Y sobre todo para Atala. Que Atala es una conductora muy carismática. Es una muy buena entrevistadora. Es talentosa. Es muy querida por la gente. Vaya. Todos los requisitos que se puedan llegar a tener para triunfar a través de plataformas digitales. Y yo creo que le puede ir muy bien a Atas Sarmiento. Si es muy estable. Si sube contenido constante. Si es muy ella. Yo más que subir entrevistas como lo está haciendo. Yo le diría a Atta. Que sea ella. Que se divierta muchísimo. Que deje atrás todo lo que se ha dicho de su carrera. Todos los ataques que ha recibido. Dejarlos atrás. Y empezar a divertirse realmente. Porque la libertad laboral y lo bueno. Apenas empieza. Desde mi punto de vista. Así que Atala Sarmiento. Ha regresado a YouTube. Hablando de YouTube. La que también ya apareció con su canal de cocina. Es Erika Buenfil. Vaya. Que sorpresa. Que sorpresa. Yo no me hubiera imaginado que iba a sacar su canal. Y que iba a ser de cocina. Ese es el gran acierto de Erika Buenfil. Definitivamente hacer un canal distinto. A lo que uno podría esperar. Uno podría esperar un canal como el de Mariana Ochoa. Erika o Erika Saba. Que hablan de lo que tienen en el closet. Hablan de sus proyectos. Hablan de sus secretos. Hacen tags. Pero en el caso de Erika. Se fue a un canal de nicho. Se fue a un canal muy definido. Y que en YouTube encanta. Que es la cocina. Porque. Pues seguir las recetas está padrísimo. Así que Erika Buenfil. Que seguramente está asesorada por su hijo. Pues decidió. Involucrarse ahora a través de esta plataforma. Pero la sorpresa es. Que bien le ha ido. Han visto los números. Los números que maneja Erika Buenfil. Son buenísimos. De verdad. Felicidades a Erika. Felicidades por tener un espacio diferente. Pero por acercarse más al público. Y sobre todo. Por entender que los medios de comunicación. Han cambiado. Y que ya no es tan importante. Estar en televisión abierta. Que es padre. Porque es otro público. Pero también es padrísimo. Abrirse camino por las redes sociales. Así que felicidades a Erika Buenfil. Y si no se han suscrito a su canal. Córranle. Porque está bastante bueno. Cambiando de tema. Natalia Tellez. Está ya sin exclusividad. En Televisa. Pues sí. A pesar de que en este momento. La estamos viendo como una de las conductoras del programa. Quien es la máscara. Finalmente. Natalia Tellez. Ha decidido. Bueno no. Televisa decidió más bien. Quitarle su exclusividad. Y ya no tiene contrato. Ya no le van a pagar una mensualidad. Así que ella es libre. Al terminar la máscara. Podría irse. A otra televisora. Sí señores. Eso es lo que se puede comentar. En los pasillos. De Televisa. Así que podría trabajar en Televisión Azteca. Podría trabajar. En Imagen Televisión. Bueno. ¿Dónde les gusta? ¿Dónde verían a Natalia Tellez? Que lo hacía muy bien en el programa hoy. Y lo hace bien en la máscara. Me parece que es una buena conductora. Creo que puede ser interesante. Lo que podría hacer. En otros espacios. No sé tú qué opinas. Y por supuesto. Me encantará leerte. Me encantará. Me encantará leerte. Y escuchar tu opinión. Bueno. Recuerda que estamos transmitiendo. De lunes a viernes. En este espacio. En punto de las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Puedes seguir el canal. A través de un programa. Que hacemos en vivo. Te metemos la información. Como más candente. Más apurosa. Más polémica. Así que es momento. De que nos sintonices. 2 de la tarde. Lunes a viernes. A través. De este espacio. Y también te dejamos. A través de la pantalla. Las redes sociales. Estoy en Facebook. Estoy en Instagram. Estoy en YouTube. Por supuesto. Como Alejandro Zúñiga. O Alejandro Zeta Radio. Esas son las redes sociales. En donde te puedes comunicar. Y sobre todo. Puedes checar también. Que fue de Adolfo Ángel. El temerario. Adolfo Ángel. El temerario. Que fue de él. Que fue de su historia. Que fue de su vida. Dale click en la pantalla. Ahora. Ahora. Adolfo Ángel. 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 Adolfo Ángel.